Creo que eran las 10 de la noche de ayer y aún estábamos en los últimos acuerdos del Consejo de Gobierno. La decisión se toma ayer por la tarde-noche y, por tanto, en estos momentos están los servicios jurídicos y también de sanidad del Gobierno de Canarias, de Servicios de Salud, formalizando la presentación al TCJ. Hay máxima urgencia y, por tanto, en estos momentos no te puedo afirmar que ya se haya presentado, si te digo que se va a hacer con la máxima urgencia y durante el día de hoy. Plazo que tiene el TCJ ha sido rápido en algunas otras peticiones que hemos solicitado, como, por ejemplo, cuando pedíamos precisamente el mantenimiento de algunas de estas medidas y se nos respondió en muy pocas horas. Si no recuerdo mal, fueron menos de 72 horas. Es verdad que había unos plazos que en aquel momento tenía que cumplirse por parte del TCJ y también, lógicamente, nos gustaría que sus fallos, porque lo que estamos pidiendo en el fondo son unas cautelarísimas para poder aplicar que no haya tránsito de personas entre las 2 y media de la noche y las 6. ¿Y por qué lo hacemos ahora ante el fallo que ha tenido el TCJ con otras medidas? Ha tenido uno, con respecto a lo que es el cierre de la hostelería y el interior de los bares. Hay algunos fallos que han sido favorables al gobierno de Canarias, también lo quiero decir, la mayoría. Desde centros donde hemos tenido que centrar a personas que venían positivas y otras medidas que han tenido que ser sometidas a la constitución de la justicia y han sido favorables. El famoso hotel de Adeje. Nosotros hicimos el confinamiento y también la justicia nos dio la razón. Y creo, creemos que en estos momentos hay circunstancias objetivas distintas, porque la circunstancia es otra. Entre las 2 y media de la noche y las 6 la afección económica es mínima, porque está todo cerrado, la restauración, los espacios de generación económica, pero es muy importante evitar las aglomeraciones nocturnas y especialmente los fines de semana. Y si añadimos que hay una gran parte de la población que está de vacaciones y especialmente los jóvenes, que son los que más se están contagiando, la medida entendemos que funcionaría.